Muy buenas a todos, a la Blaseta y estamos en Kingdom Hearts 2, episodio número 40. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Habíamos terminado con los tres primeros mundos, que eran Tierra de Dragones, el Castillo de Bestia y el Coliseo del Olimpo. Habíamos acabado con Hades en el capítulo del Coliseo del Olimpo, que fue el último que jugamos, básicamente. Y ahora nos toca ir a Port Royale, que es el siguiente mundo, principalmente. Porque sí que es verdad que podríamos ir a Bastión Hueco, pero no sé si ya podemos ir a Bastión Hueco como tal. Pero bueno, sea como fuere, el caso es que vamos a desembarcar en Port Royale y ver cómo continuar por aquí. Maravilloso. Viene del puerto. Vayamos a ver. No se oye absolutamente nada. O sea, señores de Square, no se oye nada, por favor. Muy bien, tenemos fusión al 5 de nuevo. ¿Qué hay por aquí? Cosas que no nos son útiles y venga. Pa'lante, vamos al puerto. A ver qué encontramos aquí. ¿Cinemática? Vamos allá. Como siempre, prefiero tener a Donald Yegufi por aquí. Contra bloqueo, aprendido a lo de eso, ¿no? Si pulsas atacar mientras bloqueas, devolverás el ataque al enemigo. En fin. Que está bastante guay si quieres jugar más defensivo y tal. Y seguro que tiene algunas cositas interesantes. Pero... Pa'lante. Con lo que tenemos. Que es suficiente y es suficientemente bueno. ¡Vence a todos los piratas! No ha cambiado nada. ¿Puedo levantarlo? Ahí está. Bueno, pues vale. Por algún motivo, cuando están en magia... No, es que no los puedo levantar. Lo cual es horrible, porque me gustaría poder atacar así, pero... Bueno, no pasa nada. A este sí que puedo levantarlo, aparentemente. Es que los combos aéreos son muchísimo más satisfactorios que los terrestres. De siempre, además. En Kingdom Hearts 1 me pasaba lo mismo. Y aún así espameaba más los terrestres. Ojo. Vale. Esos piratas estaban malditos. Creí que habíamos visto el fin de la maldición del oro azteca. ¿Por qué entonces? Algunas sabandijas le habrán podido dar codicia. Oh, ya veo. No confiáis en mí, ¿verdad? Y bien, ¿qué hacéis? Pues soy un pirata, amigo. Jack, Sora. Elizabeth. Esto no me huele nada bien. Espera, Jack. Necesito tu ayuda. Los piratas malditos han regresado. Will quería saber por qué. Así que fue a la isla de Muerta a inspeccionar el oro azteca. Temo que algo le haya ocurrido. Tienes que llevarme con él. Ay, lo sabía. Si quieres rescatarlo, será mejor que lo haga sola, muchacha. ¿Sola? ¿Lo dices en serio? ¿Navegar hasta la isla y encargarme de esos piratas? Caray, cualquier muchacha podría. ¿Estás segura de que corre peligro? No, segura no, pero está tardando demasiado. Yo quería ir con él, pero insistió en que me quedara. No puedo sentarme a esperar. Debo saber si se encuentra bien. Un hombre afortunado. Por favor, Jack, llévame con él. Un momento. No veo en qué puede beneficiarme. Yo te recompensaré. Aunque tú le debes una Will. Él te salvó la vida, ¿recuerdas? Cierto, ¿estáis listos? Vale. Podemos ir directamente. A la perla negra probablemente, a no ser que le hayan robado el barco de nuevo. Ey, la perla negra, venga. ¿Qué diablos haré yo regresando a la isla de Muerta? Vamos a la isla de Muerta. Parapam. A ver, sal de ahí. Ey. Ahí ya estamos. Voy a utilizar un par de electros. ¿Qué pasa si utilizo fuego? Nada, lo quemo y ya está, ¿no? O sea que no... Ah, mira, sin corazón. He sentido placer al ver que no eran piratas y que puedo pegarles donde quiera. Cuídate. Uh, buen combo. Puta pesadez, de verdad, ¿eh? Que entiendo el rollo, pero que se vuelve un poco... ¿Será que yo cada vez estoy más impaciente o algo? No lo sé. Quizás debí utilizar una fusión aquí, ya que tengo la posibilidad. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Una esquinita estaba. Me hacía aumentada la defensa aumentada. Nivel 34 por 39 episodios. Bueno, está bastante bien. Aumentamos a un nivel... Menos de un nivel a 0.90 o algo así por capítulo. También hay que recordar que estuvimos en la parte del juego. O sea, el prólogo, que son varios episodios. Los pasamos con Roxa. ¡El Interceptor a babor! ¡Will! ¡Ya basta, Jack! ¡Tenemos que rescatarle! ¡Will! ¡Despierta! Elizabeth. ¿Qué ha pasado? El oro y el arca de piedra. Alguien se los ha llevado. Nos atacaron por sorpresa. Pero no pude ver quién era. Ocultaba su rostro con una capucha negra. ¿La organización? Encontramos una salida en la cueva. Pero ese bellaco envió una horda de terribles criaturas a por nosotros. Nunca había visto algo semejante. Creo que... Soy el único que ha logrado llegar al barco. ¡Will! Elizabeth. Estoy un poco... Nos toca, chicos. Más vale que vayáis preparados. No sabemos lo que hay ahí fuera. Mis disculpas, muchachos. Pero vuestro capitán no quiere saber nada de monstruos hoy. Gracias. Nos vamos a casa. Así de fácil. Así de fácil. Correcto. Así que desde aquí... Primero vamos a venir para acá. Y ahora... Pues no lo sé. Bla, bla, bla. Pues vale. Vamos a salir a la perla negra. Y a ver si sale ya conmigo y le puedo decir que sarpemos. Ah, mira. No recuerdo haberte invitado. Porque la organización. Nosotros nos ocuparemos. El oro maldito atrae la oscuridad que alberga en los corazones de los hombres. Y este sin corazón es un auténtico maestro de la avaricia. Me pregunto si son dignos de servir a la organización 13. Esta canción me mola un montón también, por cierto. ¿Quién es este, por cierto? Tiene que ser uno de los que quede en vivo. Sigvar, quizás. Nada, Sigvar tenía otro tono de vos. Por cierto, este bicho es interesante porque si le tiras un hielo lo puedes congelar. O sea, también le afecta a la magia al igual que le afecta a los piratas. Cosas de ver Spirrans, que te aprendes estas cosas. Voy a activar valiente, de hecho. Casi, amigo. Cuanto antes suba la valiente al 5, mejor. Porque antes he desbloqueado todas las habilidades y tal. Y además ha dado un montón de daño en forma valiente. Bueno, ha dado un montón de daño en cualquier fusión. Sinceramente. Baja. Vamos a intentar... No puedo invocar. ¿Por qué no? ¿Necesito toda la barra de magia? ¿O necesito la de fusión? ¿O cómo? Oh, ok. Bum. Extra invocar. Vitalidad máxima, vitalidad máxima. Y atracción para Goofy. Y ya tenemos dos de fusión. Se pueden imaginar. Vale, este es el señor que me faltaba por nombrar. Que supongo que ahora dirá su nombre. Pero me faltaba este. Cuando estuve diciendo toda la organización 13. Y todos los que faltaban, nos faltan. Sykes, este tío, Sigmar, Axel, Semnas. Ya está. Y Roxas, obviamente. Tiradlo por la puerta. Sí, capitán. Parlamento. ¿Cómo? ¿Charlamento? Está en el código de los piratas. Cualquiera que invoque el parlamento no debe sufrir daño alguno hasta que se acabe las negociaciones. ¿A quién le importa un código ahora? Cierto. Pero como piratas honorables que somos, hemos de respetar el código. De acuerdo. Habla. Os entrego el arca con mis más humildes disculpas. Hace que eso os honra, amigo. ¿Y qué quieres a cambio? Solo unos cuantos souvenirs. Como recuerdo. ¿Eh? Oh, no. No podemos acabar con la maldición si no tenemos todo el oro. Nuestro amigo sabrá lo que pasa cuando se traiciona a un pirata. Eh... Sora, Donald, Buffy, es vuestro. ¡Fuero! ¡Fuero! ¡Ja, ja, ja! ¡Has vuelto a virlar una pieza del oro! Ojalá hubiese tenido oportunidad. Ojalá, disuelto. Entonces, ¿por qué estás en los huesos? Le habrá contagiado algo ese monstruo que nos ha atacado. Pero, ¿por qué vosotros tres sí tenéis piel? Porque no somos amariciosos. Luxord se llama este. Estoy buscando ahora. Y para que se den una idea, el primero es Semna. Segundo es Sigvar. Tercero es Shaldin. Bexen. Lexus. Sexion. O Sexión, como quieran decirlo ustedes. Sykes. Axel. Demix. Luxord. Marluxia. Larsen. Roxas. Y a partir de aquí es un poco spoiler. Que me lo acabo de comer yo, pero no quiero que se lo coman ustedes. A mí me da igual comérmelo, pero no quiero que se lo coman ustedes. Pero principalmente hemos acabado, de los 13 que hay, hemos acabado con... Shaldin en Kingdom Hearts 2, Bexen en Chain of Memories, Lexus en Chain of Memories, Sexion en Chain of Memories, Sykes, no. Axel tampoco. Demix en Kingdom Hearts 2. Y Marluxia en Chain of Memories. Larsen en Chain of Memories. Nos hemos cargado 7, así que nos quedan 6. Y si... Bueno, Roxas y los otros 5. Para que se dan una idea más o menos nada más de cuánto nos queda de la organización y todo el rollo. Continuemos. Por favor. Gracias. Me pregunto cuándo volveremos a casa. Era una broma. Al menos no nos afecta la maldición. Dejad de cotorrear, muchachos. Tenemos que agenciarnos un barco que flote. De acuerdo. Pues continuemos. Entonces, vamos a guardar por aquí. Más que nada porque quiero evitar algún crasheo. Que ojo, hasta el momento no me he crasheado nunca. Pero por si acaso. Y salgamos. Ahora viene una de las partes que menos me gustan. De... Del mundo en general. Porque es muy pesado. Muy jodidamente pesado. O al menos así la recuerdo, vaya. No sé qué he cogido del otro cofre, la verdad. No me he fijado. Pero básicamente tenemos que reunir ese oro. Y ese oro se lo han llevado a incorporios. Así que nos tenemos que pegar contra incorporios. Wow. Súper divertido. Una de las piezas. Va por él. Vamos allá, pues. Entonces, básicamente hay que pegarse contra el incorpóreo. Y una vez lo matemos. Nos suelta el lorito. Y hay que hacer esto otras tres veces más. Cinemática. Ya solo faltan tres. ¿Cómo lo sabes? Un pirata debe tener buena vista. O no navegará en libertad mucho tiempo. ¿Comprendes? Una imitación ridícula. Pero me siento halagado. Oro maldito. Una pieza de oro maldecido. Tiene grabada una calavera. Cementerio de barcos. Mapa del lugar. Me dan el mapa ahora gratis. Esto debería pasar siempre. O sea, deberías tener el mapa por defecto. No sé qué les dio en este juego para que los mapas tuvieses que conseguirlos. Me parece ridículo, pero bueno. Jack, ¿qué ha ocurrido? Esto es horrible. ¿Y a quién habríamos de culpar, eh? No, Elizabeth, por supuesto. Es la Organización 13. Ellos son quienes andan detrás de esto. ¿A dónde habrán ido? El hombre encapuchado se evocó en él a sus criaturas y a los piratas a través de un extraño agujero. Los viamos marcharse desde el interior del camarote del capitán. ¿Y no se te ocurrió enfrentarte a ellos, amigo? No soy tan necio. Sabía que no era rival para ellos. Eso sí me lo creo. Zora, creo que vamos a necesitar tu ayuda. Eso está hecho. Primero, encontremos todas las piezas de oro. Si no, la maldición seguirá su curso. Y las criaturas continuarán siendo invencibles. La perla negra. Vamos a la Isla de Muerta. En teoría, en teoría, que es a dónde tenemos que ir. Y creo que allí podremos conseguir el resto de monedas. Esto, en teoría, creo que si entramos y salimos de aquí, que es una cosa un poco tonta. Pero si hacemos así, en teoría deberíamos llegar al sitio. En cuestión. Se reinicia o algo de eso. Yo qué sé, no me acuerdo ya. ¿No? ¿Tienes que hacer la pelea así o sí, por huevo? Ah, ¿ven? Y te saltas la pelea y tal, sí. Y ahora, bueno, pues nada. Tenemos que ir y coger el oro. Tan sencillo como eso, supongo. Debí jugar. Sí, debí jugar en lugar de pegarme contra él. Pero es que lo he visto y es lo único que he pensado. Ha sido como, pega, pega, pega. Pero bueno, no pasó nada. Creo que está en la tercera esta. En la siguiente incluso. Tío, ¿puedes marcar esto? Tío. Perfecto. Pues aquí está la pieza de oro. Y podemos continuar. Y aquí... Cuando hayas vencido a todos los piratas. Si viene... Por favor. Estoy tan hasta la polla de estas cosas. Videojuego. Primera vez que utilizo una invocación. Totalmente necesaria en este caso. No, a ver. ¿Cómo se hacía esto? No tengo ni puta idea. No es así. No, es de otra manera. Ah, pues nada. No sé, no me acuerdo de cómo es. Sé que hay una forma que tengo para poder... Como reunir a todos los enemigos. O llamarlos o algo así. Pero bueno. Supongo que da igual. O a lo mejor lo introdujeron en... En Final Mix. Que puede ser perfectamente. Pero madre mía. Vaya puto cáncer. De verdad, eh. O sea. Puto horror de sistema. Te lo prometo. Me hacía una barbaridad. Que me parece correctísimo, tío. Si por lo menos pudieses moverlo... Mientras están en esa posición. Pero no. O sea, si están ahí... Solo tienes que esperar a que vengan. Y claro. Si Donald y Goofy... Que no funcionan de la mejor manera. No quieren moverse... Y se ponen a pegarle... Pues está jodidísimo. Y ya está. Donald, ¿me curas? No. Y entiendo la cuestión de utilizar magia. Pero... ¿Por qué tengo que pegar con magia, precisamente? No sé. Me parece muy aburrido. Esto está bastante hecho ya. O sea, que fácil es. Y fácil es un rato, pero... ¿Qué haces videojuego? Esa es mi duda. ¿Qué es una pieza? Busca los incorporios. Bla, bla, bla. Pues tenemos que volver a la primera zona. Que es donde nos encontramos al que jugaba. Y jugar con él. Voy a curar. De nada. No creo que pueda utilizar fusión, en verdad. Pero es que... Ni siquiera con fusión. Tengo que ir y jugar y ya está. ¿Puedes hacerlo? No, no. Es que ahora mismo... Ahí ya no quiere. O sea, ahí no ha querido. A mí no me sale comando de reacción. A mí no me sale comando de reacción ahí. O sea, si me saliese... Pues todavía digo, vale, bueno. Por lo menos me sale y tal. Pero no, no, no. No, que va excesivamente complicado. Sin comando de reacción creo que es excesivamente complicado. No tengo combo suficiente. Necesitaría... No sé, un límite quizás. No, es que ni con límite. El límite tarda demasiado. ¿Puedo jugar ahora? No. Mira, voy a entrar desde aquí. A ver si por... Por algún motivo entrando desde aquí puedo. Está... Es precioso. 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 Muy bien hecho, Square. O sea, 10 de 10. No, pues nada. Ah, Square. Voy a intentar cargar fusión y... Poniéndome al 3. Supongo que puedo utilizar la forma maestra por lo menos y pegar lo más fuerte que pueda. Y lo más rápido que pueda. Ahí ya he fallado. Ahí ya no puedo conseguir nada. Y menos. Si Donald y Goofy no hacen nada, menos. Ahí hago menos. Tengo que utilizar fusión aquí. Es verdad, no puedo. Bueno, pues con valiente yo creo que me da. Vamos allá. Porque al menos corro más rápido. Pego más rápido. Pero es deprimente tener que depender de una fusión para esto. Deprimente. En fin. 10 de 10. 10 de puto 10. Lo vamos a ir dejando por aquí. Ahora veremos una cinematic y todo el pastel, supongo. Ahí está. No sé quiénes son esos de la organización. Pero te diré que hacen que los piratas parezcamos gente de bien. Jack. Entonces. Tenemos que ayudar. Pues vayamos a toda vela. Vamos a toda vela. Pues, sin embargo, yo me voy a quedar por aquí. Y lo voy a ir dejando. Ya que voy a guardar. Sora. Tienes problemas, amigo. En fin. Ha sido un episodio bastante pesado. La pelea de jefe ha estado decente. Pero entre los piratas. Y lo de conseguir el oro en 10 segundos. Solo puedo decir eso. Madre mía. Square Enix. No sé en qué cojones estabas pensando. No es tan malo. Pero joder. Estas cosas hacen que los juegos se vuelvan a pesadez. A veces. Y. Lo estaba diciendo el otro día. Me parece que Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts 2. ¿Vale? Es un videojuego que termino de jugarlo. Y. Me siento. Por una parte. Pienso. No sé cómo puede existir un juego tan. Desastre. Tan. Desastre. No malo. Desastre. Porque es en plan. Intentar hacer las cosas. Me salieron todas mal. O sea. Intentas hacer las cosas bien. Te salen todas mal. Entonces. No sé cómo Kingdom Hearts 2. Puede ser un juego tan desastre. Pero. Que me den tantas ganas de jugarlo. Al mismo tiempo. Porque termino un episodio. Y estoy como. Quiero continuar. ¿Sabes? Y no es por querer terminarlo. Como me pasaba con Chain of Memories. Quiero terminarlo. Porque. Quiero jugarlo. Pero es que. Se siente tan mal. Algunas cosas que dices. Por favor. Square. Me lo estoy pasando bien. Eso sí. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo. Para ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao.